Hola y bienvenidos. Hoy voy a estar preparando pasta alfredo con pollo empanizado y una rica y refrescante ensalada. Acompáñenme. Voy a comenzar por cortar una lechuga romana. La enjuago, la escurro y la transfiero a un contenedor. Aquí tengo un pepino, lo voy a pelar y lo voy a cortar en rodajas. Lo agrego sobre la lechuga. Corto un tomate en rodajas y luego la mitad y lo agrego a la ensalada. Corto en rodajas olivos negros y también los agrego. Le agrego unas cuantas rodajas de cebolla morada partidas a la mitad. Y a mi ensalada le voy a agregar 5 chiles peperoncini. Le rayo queso parmesano y de aderezo voy a estar utilizando el aderezo italiano de Olive Garden. Voy a poner a hervir alrededor de 6 tazas de agua y aquí es donde voy a cocer la pasta. Y mientras el agua hierve yo voy a comenzar a hacer la salsa Alfredo. Caliento una cazuela a fuego medio y le agrego 4 cucharadas de mantequilla. Pico finamente 2 dientes de ajo. Y ya que la mantequilla está casi por derretirse le voy a agregar una cucharada y media de aceite de oliva. Le agrego el ajo picado y le muevo por unos 15 segundos. Gradualmente le voy a agregar un cartón de crema para batir heavy whipping cream. Le agrego pimienta y mezclo. El agua ya está hirviendo ahora le voy a agregar la pasta. Le agrego un chorrito de aceite de oliva. Le agrego sal y dejo que se coza al dente. Quiero que quede firme pero no dura. Agrego un poco más de la crema para batir o heavy whipping cream a la salsa Alfredo. Le agrego sal al gusto y mezclo. Le agrego el resto de la crema para batir a la salsa y mezclo. Gradualmente le agrego una taza de queso parmesano rallado y mezclo. Y te doy. E te doy. E te doy. ya que le agregué el resto del queso parmesano rallado voy a dejar que hierva por solamente unos dos minutos más a fuego lento y le voy a apagar la pasta ya está cocida y firme ahora le voy a apagar para preparar los filetes de pollo empanizado voy a agregar pan molido a un plato le agrego ajo en polvo le agrego sal y mezclo en un plato separado voy a agregar solamente la clara de un huevo para freír los filetes caliento aceite en una cazuela a fuego medio le agrego sal y pimienta a cada filete por cada lado de a uno por uno paso cada filete de pollo por la clara de huevo luego lo empanizo por ambos lados y los pongo a freír un plato separado por la clara de huevo luego lo agrego sal y pimienta a cada filete de pollo y así repito el proceso con cada filete de pollo hasta terminar de freírlos y así y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agrego la pasta fettuccine a la salsa Alfredo y mezclo. Y ahora voy a servir el fettuccine Alfredo. Me quedó bien cremosito. Y estos ricos filetes de pollo empanizado los corto y los sirvo sobre la pasta. Y por último, pero no menos importante, sirvo esta rica y refrescante ensalada con aderezo italiano que va muy bien con este fettuccine Alfredo con pollo empanizado. Y el queso parmesano rallado no les puede faltar. Bueno, y aquí tienen este fettuccine Alfredo con pollo empanizado y ensalada italiana. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal para que recibas nuevas recetas. Gracias y hasta pronto.